A ver, Cala, ya estamos de regreso, mis amores, y entre las buenas noticias, las dudas, lo que dicen las cartas, las vacunas, van bien en Perú, anunció que sí vacunará a los migrantes venezolanos, aunque no dijo cuándo. Mira, yo digo últimamente, Cala, que nosotros somos como bipolares, últimamente estamos anímicamente, estamos como bipolares, un ratico estamos bien, un ratico estamos mal, lo cierto del cuento es que vivimos como en esta, ok, nos dan una buena noticia, pero nos la recogen al rato, es como desesperante, no se puede estar tranquilo, yo creo que ni tomando té. Sí, lo que pasa mi querida Norkis es que a nivel del guión astrológico que tenemos, ahí está la transición de Urano en Tauro, que es la expansión, pero está Saturno en Acuario, que es la limitación, entonces podemos estar mentalmente con muchas ideas, pero en inercia, en el sentido que nos vemos limitados en cierta forma para todo, bueno, estamos como en no solamente el encierro de la pandemia, o sea, hay unas limitantes que, bueno, hay que aprender de este tema, y sí, cuando tú decías que estamos un poco bipolares, es porque todo este guión astrológico nos pone en reflexión profunda, en hacer ese insight, de revisar también qué es lo que nos está haciendo felices, de qué debemos ocuparnos, dónde están nuestras intenciones, dónde están nuestras creencias limitantes, entonces los venezolanos, por ejemplo, hemos estado, tras todo este régimen tan fuerte, que ha limitado muchas de nuestras vidas, tanto que nos ha separado, de alguna manera, esta transición de Urano y de Saturno, a salir de este régimen, a ayudarnos a empoderarnos como venezolanos, como ciudadanos del mundo que somos, porque ahora mismo estamos en el mundo, por ejemplo, aquí en Dominicana, mi querida, están haciendo muchas regulaciones para ayudarnos, aquí este pueblo nos ama, nos adora, entonces así se ha también propagado en Perú, por ejemplo, en este momento, también van a haber muchas regulaciones favorables para todo este tema de los documentos, de poner en orden a los venezolanos en el mundo, porque, bueno, la diáspora, como sabemos... Es desesperante, Cala, es desesperante estar fuera de Venezuela, y sobre todo en una oposición como la que está muchos, que no tienen documentos, que no saben si regresar, que les da como la desesperación y la angustia de, y si voy y no puedo volver, y si me quedo y me espero, y pasan tantas cosas, se nos están yendo familiares, no nos podemos despedir de amigos, que se nos va, y pues no nos... quedamos en el aire, o sea, hay mucha angustia, yo también adoro y amo República Dominicana, viví allí durante siete meses porque estuve haciendo una serie y amo a todos los dominicanos, y bueno, he estado en cualquier parte del mundo con mi obra de teatro, Orgasmos, y te digo que donde quiera que voy me encuentro con venezolanos que no la están pasando bien, y es desesperante, pero sobre todo ahora con este tema de la pandemia nos genera mucha angustia el no saber si nos vacunamos, porque claro, se han dicho tantas cosas que si nos vacunamos nos vamos a morir, que yo no me quiero morir, la verdad, yo quiero seguir viviendo, entonces uno no sabe qué hacer, pero con respecto a lo que te estaba diciendo de la vacunación en Perú, que no dicen cuándo, que era lo que te estaba diciendo y al final me quedé esperando en las cartas, nos distrajimos hablando de otras cositas. De Perú, fíjate, aquí me están marcando que para, en el caso propiamente de Perú y este tema de la vacunación, hay dos como etapas. La primera está a punto de solventarse, o sea que ya estamos entrando como en ese proceso de pruebas, si se quiere, de ayuda, porque ellos están haciendo primero como unas pruebas. Y para el mes de mayo, junio, las cartas me están hablando, se elabora como un plan para esta vacunación de los venezolanos. Fíjate, no estamos desamparados, Norki. Lo que pasa es que, claro, han sido tantos años de una situación tan incómoda, tan lamentable para nosotros, que definitivamente nos hemos acostumbrado a estar así, como con esa baja energía. Sin embargo, hemos perdido un poco la esperanza, la fe, porque se han agotado muchos recursos. Pero siempre yo he dicho que la comunicación es un recurso renovable. Entonces, ahora mismo vamos a ser escuchados, mucho más que antes vamos a ser tomados en cuenta. Y si algo de beneficio ha traído esta pandemia, es que donde estemos, vamos a ser tomados en cuenta como parte de este proceso de vacunación. Así que no podemos que no cunda el pánico. Sí, bueno, yo creo que lo último que se pierde es la esperanza, pero lo que sí no podemos hacer jamás y nunca es acostumbrarnos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más, escala. Está buena la conversa.